Vamos, 1, 2, 3 Ya dejo de alejarme, me lastima una vez más Abrazar un rato Que no quiero enterarme que esta noche iba a pasar Quiero hacer un pacto Según vos encuentres que te quieras de verdad Y hoy estás libre Y hoy estás pensando en volver a regresar Y hoy estás libre Ahorita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera No me fui a la distancia pero puedo regresar Y a la tinta la noche cada vez de la Cada vez de la Según vos encuentres que te quieras de verdad Y hoy estás libre Y hoy estás pensando en volver a regresar Bueno, no te olvides Maldita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia pero puedo regresar Y a la tinta la noche en cada estrella Cada estrella Seguro vos encuentres que te quieras de verdad Pero no, no olvides Yo voy a estar pensando en volver a regresar No, no olvides Oh, 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 oh Una vez es un abrazo rato